No vale lo que haya dicho esa vieja, no me interesa. Chiquis Rivera últimamente se ha visto envuelta en polémica y siendo señalada por algunos, pues Jorge Cueva, quien es mejor conocido como Mr. Tempo, reaccionó a una entrevista que le hicieron a la hija de Jenny. Se dijo tantas cosas, me quisieron tachar de infiel y es cuando dije no. Además Mr. Tempo sigue expresando que lo que pasó entre ellos fue algo normal, no fue nada del otro mundo, por eso no se preocupa por nada, se siente tranquilo y no hubo nada malo, él nunca tuvo una mala intención hacia ella. Y es importante realmente darnos un tiempo para reflexionar, para sanar. Que en realidad los únicos que saben que fue lo que pasó entre ellos dos, como fue esa pequeña relación que en un momento se dio, es Dios y obviamente que él y Chiquis, nadie más por tal motivo no le interesa qué es lo que se está comentando ahora de ellos. Estoy consciente de que quizás ciertas personas van a volver a hablar. Mr. Tempo dice ser un caballero y los hombres no hablan de las mujeres ni dan su tiempo a escuchar rumores o chismes, pero algo que sí tiene son pruebas de las cosas que ocurrirían mientras estaba con Chiquis. Jorge dice que tiene mensajes y fotos de esa relación. Soy un caballero y me voy a decir y tengo pruebas. Y espera que Chiquis no se le haya ocurrido decir cosas que no fueron ciertas sobre él, que no haya creado una historia de algo que no ocurriría, porque eso sí no le gustaría a Mr. Tempo, ya que sus intenciones hacia Chiquis fueron buenas. Ojalá por mi mental, bella, no haya dicho ni... Y sí, Chiquis tuvo una entrevista donde habló de su nuevo libro y donde además está incluida esta parte de su vida donde tendría una pequeña relación con Mr. Tempo, que fue algo fugaz y que quiso mencionarlo porque muchos dijeron cosas que no fueron verdad. Yo fui muy buena mujer con él. ¿Por qué ahora? ¿Por qué decir estas cosas? Por supuesto que le tocó aprender y quizás tuvo una mala experiencia porque afirma que cuando uno termina, ya sea una relación o se está pasando por un divorcio, lo mejor que se puede hacer es esperar, no apresurarse en nada con otra persona. Ella quiere agarrarse y hablar de mí, que no sé qué fue lo que dijo, ni me interesa. Chiquis en la entrevista expresó que está muy clara y sabe muy bien que después de que diera a conocer su libro, muchas personas van a comenzar a hablar y se van a tomar o se van a retomar temas pasados, aunque ella dice sentirse preparada para cualquier cosa que venga. Tantas cosas que se decían que no son ciertas. Eso me afectó mucho. Otro de los temas que salen en el libro obviamente sería sobre su matrimonio. Chiquis asegura que cuando Lorenzo Méndez salió a hablar, dijo muchas cosas fuera del lugar. Ella siente haber sido una muy buena esposa, por eso no entiende cómo ahora escribe en su libro todas estas vivencias que tuvo con Lorenzo. Algo que afectó mucho a Chiquis emocional y sentimentalmente fueron las cosas que se decían y comentaban de ella y lo que había pasado con su matrimonio. Ella no podía creer lo que en muchos medios se decía porque muchas cosas no eran ciertas. Una de las partes del libro de Chiquis dice de la siguiente manera. El propósito de este libro es para mostrarles que a pesar de todo lo vivido, sigo aquí con la frente en alto, trabajando, luchando por lo mío y aprendiendo de mis errores y de las lecciones de la vida. Y al finalizar esta frase expresa, el querer es poder, eso es lo que nos hace invencible. Así es como van las cosas con Chiquis Rivera, donde está nuevamente siendo señalada debido a comentarios que ha hecho y con lo publicado en su libro. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó nuestro video, dale like, suscríbete al canal y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Clouds Up. Nos vemos.